Muy buenas, aquí estamos una tarde más de domingo, estoy en Facebook ya y estoy entrando en Instagram, pues que muy buenas, muy buenas tardes, encantado de compartir una tarde más, una tarde más de música y bueno, pues que mientras que dure todo esto, ya dijimos que estaríamos aquí todos los domingos por la tarde y aquí estamos, haciendo un poquito ahora, nos faltan tres minutitos para empezar, ya veo gente que está por ahí, ya estará conectando y más televisión para hacerlo también en directo y que muchísimas gracias, que encantado de estar con vosotros y que vamos a hacer música, pues alegre, vamos a intentar arreglarnos, que tengamos alguna pinceladita de acordarnos de todos estos que están trabajando, de todos los que nos van dejando también, de sus familiares que lo están pasando fatal, pues tendremos una pinceladita de cada cosa, pero que muy buenas tardes, que vamos a intentar animarnos, que espero que me escuchéis bien, también sé que me veis feo porque no he podido ir a la peluquería, no por otra cosa, que gracias, que voy a quitar un poquito aquí, ahí está, y muy buenas, voy a empezar con esa canción, esa canción que dice mi amigo Antonio, mi compañero Antonio, que se llama Unidad y que es la unidad de todos, la que estamos aquí haciendo, una unidad, la da la vuelta, mi hija la da la vuelta al cartel, lo ha hecho al revés para que se vea bien, quédate en casa, quédate en casa, venga, pues que nos quedamos en casa escuchando música, así suena esta unidad para ir entrando, ese tema que hemos hecho con todo el cariño, desde casa cada uno, grabándolo como ha podido, así suena, tómalo, gózalo, vínvelo. Esta fuerza que nos une, la que siempre vencerá, el amor en estos tiempos es bandera nacional, con hormigas silenciosas, trabajando en unidad, cada gesto por pequeño, que parezca siempre alguien llegará, humoristas sanitarios, cuerpos de seguridad, contaneros, panaderos, todos curran por igual, porque no se necesita poner nombre a la unidad, porque todos somos uno y unidos mucho más. Echa una mano al de al lado, no necesitas que mire, a cada reto que cumplas, una sonrisa le sigue, sumate al reto valiente, piensa por dónde empezar, Arranca, pero con mucho cuidado, porque es adictivo a ayudar. Los portistas, profesores, de limpieza personal, voluntarios, periodistas, todos curran por igual, porque no se necesita poner nombre a la unidad, porque todos somos uno y unidos mucho más. ¡Tú puedes! ¡Claro que puedes! ¡Claro que podemos! ¡Claro que podemos! Pues así hemos empezado y ya es la hora, ahora sí es menos cuarto para empezar y tengo tantas peticiones, tantas peticiones que me gustaría complacer a todos, pero es casi imposible, la verdad es que cada vez muchas más peticiones. Buenas, os supiendo que vais poniendo ya por aquí, pues saludamos, hola, hola, Alicia, Martínez, hola. Mi hermana está ahí también, me voy a faltar. Bueno, y por aquí en Instagram, pues también veo gente, Velázquez, Reysiña, aquí. Bueno, pues nada, pues que muy buenas tardes, que quiero animaros dentro de lo que cabe, pero siempre recordando que hay que estar en casa y que hay que luchar y que vamos a poder con esto y que también estamos al lado de todas esas familias que están perdiendo, amigos, familiares, ¿eh? Pues estamos, estamos perdiendo, amigos y familiares. Pues con todo el cariño, se nos va a notar en la mirada que estamos enamorados de la vida, que estamos enamorados de la fiesta. Para toda esa gente, algunos que han sido, que me han pedido, este se te nota en la mirada. Que entramos así en marchita, tómalo, sí, venga, palmas, palmas, palmas. Que se nos note en la mirada, que estamos de fiesta. Sí, sí, tómalo, sí, venga, empezamos a bailar, cogemos al marido, cogemos a la señora. Tómalo. Y como han cambiado las cosas, con el paso de los años, como ha cambiado el destino, todo lo que planejamos, todo lo que prometimos. Y el amor que nos duramos, desde que éramos dos niños, y agarrados de la mano, y elegimos un camino, y un camino enamorado. Cantamos juntos. Se te nota en la mirada, que vives enamorada, y acompañado la suerte, han debido de quererte tanto, para que me olvidaras. Juntos. Y se te nota en la mirada, que vives enamorada, y acompañado la suerte, han debido de quererte tanto, para que me olvidaras. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Y aún recuerdo el primer beso, que nos dimos escondidas, aún recuerdo esa mirada, de cuando nos conocimos, de aquella triste despedida. Pero lo quiso el destino, y tuvimos que dejarlo, y ese sueño que vivimos, se quedó en mi corazón, para siempre recordarla. O como dice, se te nota en la mirada, que vives enamorada, y acompañado la suerte, han debido de quererte tanto, para que me olvidaras. ¡Juntos! Y se te nota en la mirada, que vives enamorada, y acompañado la suerte, han debido de quererte tanto, para que me olvidaras. ¡Y se te nota en la mirada, que vives enamorada, que te ha acompañado la suerte, han debido de quererte tanto, para que me olvidaras. ¡Y se te nota en la mirada, que vives enamorada, y acompañado la suerte, han debido de quererte tanto, para que me olvidaras. ¡Y se te nota en la mirada, que vives enamorada, que vives enamorada, 1300, y que dice así, por ella, el amor, la paz y el tormento. Por ella la puesta de sol y la madrugada Por ella los sueños de amor, las noches amargas Por ella las palabras bellas, las dulces canciones El llanto, la brisa, el abrazo, las jabilaciones Por ella cada despertar, cada sentimiento Las flores, la música, el mar, la lluvia y el viento La luz, el color, el fuego, la tierra y el agua Azules y grises recuerdos, el cuerpo y el alma Por ella el amor, el dolor, la paz y el tormento Por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo Por ella me defino el cielo como un beso eterno Por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo Por ella miro siempre el sol desde mi ventana Por ella aumenta la ilusión en toda mi alma Por ella miro las estrellas y sigo mis pasos Por ella mi piel se estremece si pienso en su abrazo Por ella la contradicción y los desvarillos Por ella cada sin sabor, cada sin sentido Las lágrimas por mí derramada también las caricias Los ceros, la furia, callada, mi mejor sonrisa Por ella la desolación y mi alegría Por ella mis aspiraciones y mi fantasía Supiro corazón, pasión, poema y plegaria Y todo lo que no se puede decir con palabras Juntos, como dice Por ella el amor, el dolor, la paz y el tormento Por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo Por ella miro las estrellas y sigo mis pasos Por ella mi piel se estremece si pienso en su abrazo Por ella miro siempre el sol desde mi ventana Por ella aumenta la ilusión en toda mi alma Por ella me unido al cielo como un beso eterno Por ella me pongo a cantar aunque estés sufriendo Quiero oídos, quiero oídos, a ver como dice No se oye, no se oye Por ella miro siempre el sol desde mi ventana Por ella aumenta la ilusión en toda mi alma Por ella miro las estrellas y sigo mis pasos Por eso en mi piel se estremece en todos los fracasos Por ella me unido al cielo como un beso eterno Por ella me unido al cielo como un beso eterno Bueno, nos vamos animando, nos vamos animando Nos vamos animando Bueno, pues sí, pues sí, un poquito de Julito Iglesias Un poquito de Julito Iglesias Y voy a empezar un poco con las Poco a poco, un poco de Julito Iglesias Todas las canciones de Julito Y bueno, pues querían que mañana lunes cumple años gente Mañana lunes y bueno, pues su familia, sus hijos Pues querían, sus maridos Querían que le felicitara, que le cantara alguna canción Pues mira, Dolores y Angelita cumple años mañana Mi vecina de atrás del coche, de la cochera también María José Fernández También cumple años que tu marido quería que te felicitara Pues que cumplas 200 más Y todos los que estamos viendo aquí esta tarde Te podamos felicitar, ¿vale? Y os podamos felicitar a todos Para todos los que cumplan años hoy y mañana Tengo algún cumpleaños más, tengo algún cumpleaños más Así dice, por ejemplo, por ejemplo Julio Iglesias Así, un poquito de... Tómalo ahí Che, che ¡Eh! Porque le va la fiesta Le va la vida ¡Sí! Me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me van las cosas que son sencillas de comprender Me va, 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 me va Me va la vida y el tibio sol del amanecer Me va el paisaje, las colondrinas y el río aquel Me va, 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 me va el amor Me va, me va, me va, me va, me va, me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me van las cosas que son sencillas de comprender, me va el amor de verdad Me va, me va, me va, me va, me va la vida y el divio sol del amanecer Me va el paisaje, las golondrinas y el río aquel, me va el amor de verdad Y es la música la que me da toda esa fuerza para luchar Y es el amor sin condición el que me mueve el corazón Como dice, como suena Venga preparamos, cantamos juntos Con el pasar de los años he aprendido en la vida Que se vive intensamente porque si no se termina Con el pasar de los años el cariño es más bueno Se aprecia lo que se tiene y se respeta lo ajeno Agua dulce y agua sala Por agua viene, por agua se va Agua dulce y agua sala Bendita la vida que quita y queda Agua dulce y agua sala Agua dulce y agua sala Por agua viene, por agua se va Agua dulce y agua sala Bendita la vida que quita y queda Y agua que cae del cielo Sobre las olas del mar Yo te quiero beber dulce Y tú te pones sala Que yo te quiero beber dulce y tú te pones salas juntos Agua dulce, agua salas Agua dulce, agua salas ¡Bózalo, caballo viejo! ¡Disfrútalo, bózalo! Que yo me quedo en casa, uno se... Cuando el amor llega así de esa manera, uno no se da ni cuenta Quererse no tiene horarios ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así de esa manera, uno no tiene la culpa El potro ser de verdece y el masacito florece y la sombra le revienta Caballo de la sabana, porque estás viejo y cansado Pero no se da ni cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le da Porque después de esta vida no hay otra oportunidad ¡Gracias! 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 Bueno, bueno ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lo lleváis? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Me dicen algo? No sé, voy a intentar Algo me dicen por aquí Sitios Un momento se ve y se escucha bien Ah, vale, los dos sitios, pues fenomenal Me dicen algo Bueno, pues que Vamos a ir, me decían, algo de Bisbal Ave María Corazón latino de Bisbal Yo estaba como, no tenía mucho que hacer Estos días, toda la semana Pues he intentado pasar los días así Recordando canciones de siempre Canciones como este buburí Que voy a dedicar con todo el cariño A todos los que les guste David Bisbal y compañía Pues así, una gente también ¿Cómo no? Querían el vino griego de José Vélez Ven a brindar con vino griego Esta gente que hemos estado Bastante tres años o cuatro En las fallas Que se les ha, en las fallas se las han fastidiado Este año, pero ya veréis como Habrá fallas, habrá fallas Pues para los de Burgasov Con todo el cariño Paco Para la falla Cristóbal Saurni Que tengo allí tantos amigos De cuando hemos estado allí trabajando Esta te toca para ti, hombre Un buburrí de canciones así animaditas, ¿vale? Para ti y para todos vosotros Esos amigos que nos ven desde Valencia Todos, todos los domingos Y nos venden desde muchos sitios Y lejos, ¿eh? Así suena Este Pupurrí de mis mal Corazón latino ¿Cómo juega? Cantamos juntos Corazón latino Corazón latino Dicen que en el amor Lo mejor está el sur Que tiene maje ritmo Que sabe a mil y ron Y es como un hechizo Que hay un dulce despertar Bajo una piel dorada Con sabor a sal Déjate llevar por el brujo de este sol De guitarra vieja A la orilla del mar Dale a tu vida Una fiesta sin final Llénala de sol Llénala de ti ¡Juntos! Corazón latino De sangre caliente Pegado a tu piel Corazón latino Te invita a vivir Un verano sin fin Corazón latino Tatuado a fuego Con su blanca piel Corazón latino Locura Deseo hasta el amanecer ¡Sí! ¡Lloraré! Ave María Cuando serás mía Si me quisieras Todo te daría ¡Sí! ¡Támonos! Dime tan solo una palabra Que me devuelva la vida Que se me quede en el alma Porque sin ti No siento nada Envuélveme con tus besos Refúgiame en tu guarida ¡Juntos! Y cuando yo te veo No sé lo que siento Y cuando yo te tengo Me quemo por dentro Y más y más Y más y más de ti Yo me enamoro Tú eres lo que quiero Tú eres mi tesoro Ave María Cuando serás mía Si me quisieras Todo te daría Ave María Cuando serás mía Al mismo cielo Yo te llevaría Lloraré 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 las venas Lloraré 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 las venas Mi corazón es tan humano Porque todo te lo he dado Y entre tanto sufrimiento Creo que se me ha maltratado Recién muriéndome Por tus caricias y tus besos Desnudándome la piel Mi corazón está en tus manos Mi corazón está en tus manos Y no puedo rescatarlo No sé cómo se libera Corazón enamorado Esclavo de tu amor Manabundo que agoniza de dolor A pasar las noches En tu gruda soledad Y en la luz del alba Sé que tú me sañarás Lloraré las venas De mi corazón enamorado Sufriré el lamento De este corazón ilusionado Pero no te voy a perdonar Yo sé que no volveré a pecar Esas viejas trampas No funcionarán Lloraré las venas De mi corazón enamorado Sufriré el lamento De este corazón ilusionado Sé que tu querer voy a soñar Pero el tiempo es sabio Sanará Esta muerte herida Y en mi corazón Lloraré las venas De mi corazón enamorado Sufriré el lamento De este corazón ilusionado Pero no te voy a perdonar Porque sé que el tiempo pasará Y esas viejas trampas No perdonarán Lloraré las venas De mi corazón enamorado Sufriré el lamento De este corazón ilusionado Sé que tu querer voy a soñar Pero el tiempo es sabio y sanará Estas viejas trampas No perdonarán Lloraré las venas Sé Genial, genial, genial Gracias, gracias Bueno Yo no pensaba hacerla hasta hoy Pero Me la han pedido tanta gente Ese encaje de bolillo Esa mantilla De almagro Esa mantilla almagreña Pues Con todo el cariño Con todo el cariño Pues para Porque Me la han pedido gente joven también Pero Gente De los que hacían Encaje de bolillo Toda la vida Y para nuestros mayores De verdad Quiero dedicarle para nuestros mayores Esa generación Magnífica Que nos levantó En su día Nos levantó en su día Y nos siguen Mostrando que son los mejores Y bueno Pues tengo que dedicársela A mi tía Lola Que ya nos está viendo desde arriba Y con mucho cariño Para su hija Que nos está viendo desde Suecia Pues Loli Un besazo grande Y este encaje de tu pueblo Esta mantilla De almagro Con todo el cariño Así suena para todos En especial para todos los que están arriba Allí Así nos escuchan El encaje de bolillo Esa mantilla de mi pueblo Hoy no se me ha olvidado Para hacer el encaje de bolillos Se pone entre las piernas El putillo del moro que usted ve Filigranas haciendo con los dedos Se siguen el dibujo y los enredos Con su más rapidez Filigense Y de esta labor sencilla A que mi vida consagro Florece la maravilla Y es la mantilla de almagro La prenda que más le gusta A la mujer española Por ser la que más favorece Que es la mantilla de blonda Juntos venga Para tener el encaje de bolillos Se pone entre las piernas Se pone entre las piernas El mundillo del moro que usted ve Filigranas haciendo con los dedos Se siguen el dibujo y los enredos Con su más rápido Con su más rápida Fíjense Que esta labor es sencilla A que mi vida consagro Florece la maravilla y es la mantilla de Almagro, la prenda que más le gusta a la mujer española, por ser la que más favorece, es la mantilla de Blonda. Que para ver y el encaje de bolillo, se pone entre las piernas el montillo del modo que usted ve, filigranas haciendo con los dedos, se siguen el dibujo y los enredos con su más rapidez, fíjense. Esas mujeres llevando esas mantillas de Blonda a los toros el 25 de agosto. Para ver el encaje de bolillos, se pone entre las piernas el montillo del modo que usted ve, filigranas haciendo con los dedos. Se siguen el dibujo y los enredos con su más rapidez, fíjense. Del modo que usted ve, filigranas haciendo con los dedos. Gracias, gracias, gracias. Bueno, pues nos vamos, seguimos, seguimos animándonos, seguimos animándonos, porque había gente también, parejas, parejas, que uno están en Madrid, otros están en Almagro, otros están en Villahermosa. Y, bueno, para Villahermosa tenía también, y le dije que le dedicaría una canción, pues a la gente de Villahermosa, y con todo el cariño. Y también, también, esas parejas, por ejemplo, uno está en Valenzuela y ella está en Ciudad Real, y le gustaría bailar y estar juntos, no puede ser, que están, pues dicen que bailan, que sí, que sí. Ahí mismo tiempo con el teléfono se llaman y bailan con mis canciones, ese vals que has pedido. ¿Quieres que bailemos un vals todos juntos? Pues así, brazos arriba, en lo que no tengáis pareja. Así, bailemos un vals. Venga, todos juntos. Venga, de lado a lado, de lado a lado. Venga, nos cogemos de las manos, toda la familia, y gritamos juntos. Vamos a poder con esto, vamos a poder. Oh, mi sien, oh, mi sien, ¿dónde estás? Yo no sé si tú recordarás el verano que juntos pasamos los dos y que nunca podré olvidar. Oh, mi sien, oh, mi sien, te perdí, nunca más he sabido de ti, solo espero que un día regreses a mí y de nuevo te pueda pedir. Abrimos los brazos, cantamos. Vula, 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 vula. Vula, 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 vula Mi ser, te perdí, nunca más he sabido de ti Y el verano que juntos pasamos los dos y que nunca podré olvidar Oh mi ser, ¿dónde estás? Yo no sé si tú recordarás Aquel verano que juntos pasamos los dos y que hoy vamos a recordar Venga, juntos, juntos алеbo danseja betmoh, quieres que bailemos un bass lalalalalai rei rei ra, lalalalalai rei rei ra vulner Abebo danseja betmoh, quieres que bailemos un bass lalalalalai rei rei ra, bailemos un bass Bailemos un bar Bulebu danse a vez más Quieres que bailemos un bar Bulebu danse a vez más Quieres que bailemos un bar Bailemos un bar Bailemos un bar Bailemos un bar Gracias, gracias Bueno pues va pasando la tarde ya Ya va pasando la tarde Llegamos ya media horita larga Media horita larga Gracias por estar ahí Gracias por estar ahí Hola a la gente de IMAX Televisión Hola a Instagram Hola a Facebook ¿Qué tal? Bueno pues yo intento animarme también Porque vosotros ahí me animáis Me animáis Que también que parece que los artistas Hoy estamos escribiendo Tenemos nuestras asociaciones de músicos Los whatsapp La verdad es que hace falta también animarnos Porque no sabemos lo que nos depara este verano Pero lo principal es que todos estamos luchando Y estamos haciendo para que la gente se divierta La mayoría de ellos De todos los músicos Todas las orquestas Todos los artistas Humoristas Todos están haciendo Yo recibo de la asociación Asúmer del humor Tony Antonio me manda Todos los días Un paracetamor Que le llaman ellos Para todos los humoristas también Gracias y para todos Para todos No voy a olvidar nunca No puedo Sabéis que esto lo hacemos Quedamos en casa Y aplaudimos en los balcones Por los médicos Por los sanitarios Por los camioneros Por la gente que está trabajando Por todos ellos Sabéis que esto va todo para ellos Y bueno De vez en cuando Me ponemos con una pincelada Pues una rumbita Una rumbita Ahora sí que me he tenido las palmas Y que suena así Ni más más Ni más menos También decían Oye Y una de los chichos ¿Qué? Pues ahí está Esa de los chichos Porque tú te ves bonita Tú te pones orgullosa Ni más ni menos Ni más ni menos Venga Más bonitas son las rosas Viene el tiempo y la marchita Viene el tiempo y la marchita La hermosura es poca cosa Ni más ni menos Ni más ni menos Y porque tú te ves bonita Tú te pones orgullosa Esta sí la sabemos Venga juntos Vente mi Chanaguana Vente mi Chanaguana Vente mi Chanaguana Que yo te quiero Vente mi Chanaguana Vente mi Chanaguana Vente mi Chanaguana Vente mi Chanaguana ¡Ah, que yo te quiero! ¿Cómo suenan? ¿Cómo suenan las palmitas? Vamos Y el críster cuando se empaña se limpia con cristasol Ni más ni menos, ni más ni menos La honra de una bocita se mancha y no brilla más Se mancha y no brilla más cuando un hombre se la quita Ni más ni menos, ni más ni menos Y el cristal cuando se empaña se limpia con cristasol Venga juntos Y vente mi chanaguana, vente mi siana, mi chanaguana Vente mi siana, mi chanaguana y que yo te quiero Vente mi chanaguana, vente mi siana, mi chanaguana Vente mi siana, mi chanaguana y que yo te quiero No abuse de la bondad, no abuse porque soy bueno Ni más ni menos, ni más ni menos No abuse, no abuse niña porque sabes que te quiero No abuse de la bondad porque soy un buen gitano Ni más ni menos, ni más ni menos No abuse, no abuse niña porque te dejo y me marcho Venga juntos Vente mi chanaguana, vente mi siana, mi chanaguana Vente mi siana, mi chanaguana y que yo te quiero Vente mi chanaguana, vente mi siana, mi chanaguana Vente mi siana, vente mi siana, mi chanaguana Vente mi siana, mi chanaguana y que yo te quiero Olé, olé y olé Toma ya Genial, os he visto, eh Os he visto que estabais bailando, que estabais disfrutando Estabais, eh Pues seguimos saltando Hoy tiene que ser todo muy animado Porque es domingo de resurrección Y hay que ser todo animadito, todo animadito Os acordáis de aquellos años y digo yo Gloria Eh, que os he pillado, eh Gloria Valtas en el aire Valtas en el cielo Genial, genial, genial Quémame en tu fuego Ahí está Pues genial Así suenan aquellos maravillosos años 70 ¡Arriba esas palmas! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Toros, sí! Yo quiero invitarte a una fiesta especial Con la década vas a bailar Los años 70 queremos contar Con la década vas a bailar Empieza el viaje preporte ya ¡Oh, oh, 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 oh! Con la década ¡Eh, punto! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Faltas en el aire Faltas en el cielo Quémame en tu fuego Aventura de mi mente De mi mesa y de mi lecho El jardín de mi presente Te espero gloria Superman No soy yo, no soy yo ¡Punto! Superman 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 A la vez é Él, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Él, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano Él, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Él, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano Mami Panchita, niña chiquita Mami Panchita, niña bonita Y cuando sales a bailar Mami Panchita, tu sonrisa no es igual Es igual que las demás Mi Panchita, porque tú eres especial Mami Panchita, niña bonita Mami Panchita, niña chiquita Mami Panchita, juntos, juntos, juntos Mío tú serás Mío tú serás A ver cómo cantamos Saca el whisky Genial, genial Bueno pues, pues Una bachatita que ya hice el primer día Me he echado un traquito de agua Me he echado un traquito de agua Esa bachata que hice el primer día Y que se llama Burbuja de Amor De Juan Luis Guerra Dedicada a toda esa gente que hace bailes de salón Que el baile les hace de olvidarse de todo Cuando están las cosas bien También vienen del trabajo Vienen de estar en casa todo el día Trabajando con los niños Pues se van a clases de baile Se esparden Habéis lo dicho bien Se esparden, ¿no? Se les olvida todo Y solamente piensan en música y baile Para todas esas parejas Para los que también bailan sueltos Y todos esos profesores de baile De toda España Y de Mundo y para todos Como no Los que yo conozco por aquí Y de la escuela Raúl Y todos Los que después tendremos que Ya os diremos que haremos algo juntos Algún programa juntos Pues como va a haber tiempo para todo Pues ya cuando todo esto pase Pues vamos a intentar hacerlo Así suena esa Burbuja de Amor Preciosa esta canción A mí me encanta Y suena así de bonita Tengo un corazón Motivado de esperanza y de razón Tengo un corazón Que madruga donde quieras Ay, 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 ay Y este corazón Que se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su gordura Quisiera ser un pé Para mojar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quieras Oh, pasar la noche en vela Mojado en ti Un pé Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Mojado en ti Ah, ese corazón Esos corazones que veo salir por el teléfono Canta corazón Con un aire imprescindible de ilusión Sueña corazón No lo nubles de amargura Ay, 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 ay Y este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su gordura Quisiera ser un pé Para mojar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quieras Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pé Para bordar de gallenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, 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 oh Saciar esta locura Mojado en ti Una noche para unirnos hasta el fin Verso a verso Beso a beso Y vivir Por siempre Mojado en ti Esa trompeta Esa trompeta Todos esos músicos Pedro que también ha hecho Que nos alegremos estos días Quisiera ser un pé Para mojar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quieras Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pé Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Mojado en ti Y hacer burbujas de amor por donde quieras Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Pasar la noche en vela Mojado en ti Esa burbuja Te amo Se quietos, eh Lo de la bachata Que se estáis poniendo románticos, eh Se estáis poniendo románticos, románticos Bueno, pues Pues ahí está, ahí está Ah, también No quiero olvidarme de De Antonio Ciudad Real Que me lleva todo el día Diciendo una canción para Antonio y Mariano Para Mariano también Eh, para de Ciudad Real Que están ellos ahí Pues Que son amigos Se ven en el bar, eh Ahora no se ven Pero siguen siendo amigos Con todo el cariño Y bueno, pues Pues cumple 18 años hoy Hoy cumple 18 años Pues un chico de aquí de Almagro Que sus amigos Sobre todo un amigo, eh Pues como no pueden celebrar sus 18 años Que no se cumplen la mayoría de edad Todos los años Es solamente cuando cumples 18 Pues con todo el cariño Con todo el cariño Eh, Juan del Río Que cumple sus 18 años hoy Y que no pueden tus amigos celebrarlo contigo Pero que saben que te encanta La canción del musulmán de Clodo Pues que Y su hermano también le gusta mucho Me ha dicho mi hija Que su hermano también le encanta la canción Eh Pues para ella también Como estaban juntos ahí Pues la bailáis juntos La cantáis juntos Y Lo pasamos genial todos juntos Con todo el cariño Que cumplas muchísimos más Y que seguro lo podréis celebrar cuando Queráis Cuando ya podamos salir Lo vais a celebrar Ya verás como sí Gracias Así suena Este Musulmán Quiero ver todo el mundo Ahí como suena Así Mi vida está siempre a tu alrededor Porque sin ti Vivir ya no es vivir Soy un blipón Contigo he de cambiar Porque ante ti Soy menos musulmán Quiero tus labios rojos de carmín Quiero tu cuerpo erótico y sensual Acariciar tu intimidad Y arrebatarte el amor Esas palmas ¿Cómo suena? ¡Ey! 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 ¡Dos! ¡Se! Arriba esas palmas Arriba esas palmas ¡Ey! 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 Mi vida está siempre a tu alrededor Como una noria Giro cuando estás Soy un blipón Contigo he de cambiar Porque el amor Es el que tú me das Quiero tus labios rojos de carmín Quiero tu cuerpo erótico y sensual Acariciar tu intimidad Y arrebatarte el amor Quiero tus labios rojos de carmín Quiero tu cuerpo erótico y sensual Acariciar tu intimidad De arrebatarte el amor ¡Ey! 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 ¡Dos! Quiero tus labios rojos de carmín Quiero tus labios rojos de carmín Quiero tu cuerpo erótico y sensual Acariciar tu intimidad Y arrebatarte el amor Quiero tus labios rojos de carmín Quiero tu cuerpo erótico y sensual Instagram nos ha ido Aquí nos hemos ido Estoy aquí, estoy aquí Bueno, era el musulmán Y la verdad es que siento que se haya cortado ahora Cuando tenía una canción Espero que sigáis ahí Espero que sigáis ahí ¿Estáis ahí todavía? ¿Lo estáis viendo? Bien, pues bueno Que... Faltan cinco minutitos para las ocho menos cuarto Y una canción que habla Habla de un beso y una flor Al partir Un beso y una flor Pues, cómo no Que gracias de corazón Por haber estado Una tarde de domingo más aquí Y por desgracia Bueno, tengo también Que a Francisco C.B. Que pone muchísimo Y que nunca te digo nada Pues me piden muchas canciones La de... La mirada era para ti Pero me olvidé de decirlo Y ahora sí Me tengo que poner Un poco más serio Porque esta semana Nos han dejado Muchos amigos Mucha gente Y familiares Pero tengo que dedicarle Con todo cariño A un... A un amigo mío Que... Ha estado 15 años Con la orquesta latino Y estuvo también con Sonital El técnico de... De sonido Y estuvo... Tocaba el piano Es un pianista maravilloso Estuvo conmigo también Cuando hacía dúos y tríos Javier Abenojar Nos estás viendo desde allí Seguro Con mucho cariño Para tu familia Tu madre Tu hermana Tu hermano En especial Eloy Con todo el cariño Esta canción que dice Un beso Y una flor Ese beso que les doy A todos A todos los que Nos faltan Y en este domingo De resurrección Tenerla Esta de que Algún día Podamos estar todos juntos Gracias de corazón Así suena Un beso Y una flor Hasta siempre Y así Sonamos juntos Quiero esos brazos arriba Venga Juntos 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 Lejos de aquí Con mis manos Y con tu amor Lograré encontrar Otra ilusión Lejos de aquí El día El día viviré Pensando en tu sonrisa De noche las estrellas Me acompañarán Serás como un alón Que alumbre en mi camino Me voy Pero te juro Que mañana volveré Al partir Un beso Y una flor Un te quiero Una caricia Y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las venas pesan En el corazón Más allá Del mar Habrá un lugar Donde el sol Cada mañana Brille más Forzarán Mi destino Las piedras Del camino Lo que nos es querido Siempre quedará Buscaré un lugar Para ti Donde el cielo Se una Con el mar Lejos de aquí Con mis manos Y con tu amor Lograré encontrar Otra ilusión Lejos de aquí El día Viviré Pensando en tu sonrisa De noche Las estrellas Me acompañarán Serás como un alón Que alumbre en mi camino Me voy Pero te juro Que mañana volveré Venga juntos Al partir Un beso Y una flor Un te quiero Una caricia Y un adiós Es ligero Equipaje Para tan largo Viaje Las penas Pesan En el corazón Más allá Del mar Habrá un lugar Donde el sol Cada mañana Brille más Forzarán Forzarán Mi destino Las piedras Del camino Lo que nos es querido Siempre Quedarán Al partir Un beso Y una flor Un te quiero Una caricia Y un adiós Es ligero Es ligero Equipaje Para tan largo Viaje Las penas Las penas Pesan En el corazón Más allá Del mar Habrá un lugar Donde el sol Cada mañana Brille más Forzarán Mi destino Las piedras Del camino Lo que nos es querido Siempre Quedarán Javier El oído Bueno amigos Nos vemos La semana que viene Ojalá No tuvieramos que vernos Porque digan Ya Podemos salir todos A la calle Podemos estar Mientras que sigamos En casa Aquí estaré Quedamos En casa